Elías de Vida No, toda clase de esfuerzos. El dinero también es un esfuerzo. ¿Cómo debemos distribuir todos nuestros esfuerzos, incluido el dinero? Vamos a plantearnos este principio porque es bastante importante para todos. No puede existir una empresa que no tenga un mínimo de planificación organizativa. ¿Cómo organizar su empresa? La primera forma de planificar su empresa es planificar su sistema de gastos. Usted va a tener gastos. No puede haber una empresa sin gastos. Mucho ojo. Usted tiene que plantear, por lo tanto, que hasta llegar a tener un producto que ya salga al mercado, usted va a realizar una serie de gastos que son imprescindibles. Sin los cuales usted no va a tener ese producto y, por lo tanto, no va a salir. Usted no va a tener nunca la empresa. Solamente cuando los identifique claramente, vamos a establecer que sí puede hacerse usted un empresario. ¿Cuáles son esos tales gastos? A ver, empecemos con un principio que se llama de prelación de gastos. Prelación de gastos. O sea, un sistema de identificación de gastos por su requerimiento coyuntural específico, la necesidad. Hay unas personas que muy poéticamente, ¿verdad? Dice, es mala cosa tener que estar preocupándose por lo necesario y no por lo importante. Oh, no. Eso es una... Suena bonito. Suena bonito. Pero no, no hay tal. La necesidad marca la pauta de la importancia de las cosas. Nadie se mueve sin necesidad. Y ese es el gran punto. En consecuencia, veamos cuáles son las necesidades que son lógicas dentro de su empresa, la que usted va a poner. Entonces, vamos a tener en primer lugar gastos que son imprescindibles, que son, como diríamos, fijos. ¿Cuáles son? Empecemos. ¿Tiene usted que pagar arriendo? A menos que tenga su casa propia, su local propio. Si no lo tiene, tiene que pagar arriendo. Y el arriendo es un gasto que se va, ¿verdad? Que es como quien dice, anochece y amanece. ¿Sí? Quienes pagan arriendo, ni se dan cuenta cuando ya les llegó la fecha de pagar el otro y tienen que pagarlo, ¿verdad? Y eso es una cuestión que es insoslayable. Tienen que pagar porque de lo contrario, con mucha razón, su casero le va a decir, señor, afuera. Y no es que afuera, simplemente afuera. Usted sigue con una deuda que puede ser cobrada, inclusive por la vida coactiva, a través de un juicio civil. No es cuestión simplemente de que me voy. Hay personas que se resignan, ¿verdad? Pero eso no es una garantía. Hay que pagar las deudas. Ese es otro principio. Ya vamos a hablar sobre eso. Un segundo gasto que usted tiene que plantearse que es, pero sí, absolutamente imprescindible. Energía. Nada se mueve sin energía. La electricidad, claro, pues la electricidad, el gas, que sirve para calentar las cosas. Si es que no hay electricidad, debe haber gas o otras formas de calentar las cosas, ¿verdad? Típicamente las dos. Las formas eólicas o las formas solares todavía no están muy claramente identificadas en nuestro medio. Ha habido muy poco desarrollo en esa tecnología. Por lo tanto, pensemos solo en las dos cosas. Gas y electricidad. ¿Eso cuesta? Claro. ¿Y hay que pagarlo? Claro, sí, señor. Hay que pagarlo. Y puntualmente también, porque además las empresas, por ejemplo, en el caso de las empresas eléctricas, si usted no paga a tiempo, de acuerdo a un tiempo determinado, lo que usted ha consumido de electricidad durante un periodo específico de un año, un semestre, un mes anterior, usted sencillamente le van a cortar la luz. Y al cortarle la luz, donde usted quiera nuevamente que le reactive en el servicio, le van a cobrar una multa por reconexión, no, una tasa por reconexión, una tasa por el corte, y le van a cobrar también una multa. Es decir, una cantidad significativa. En el caso del gas, simplemente se le acabó el gas y no tiene nada que hacer. Se le acabó. Tiene que ir a comprar otro. O sea, debe tener siempre reservas de gas también, para que el momento en que se acabe una, pues simplemente pone ya el de reserva y empieza a pensar en la necesidad de un nuevo tanque de reserva. ¿Sí? Genera reservas, una cuestión interesante. Otro gasto que es imprescindible, transporte. Usted no se va al mercado a pie, a menos que viva a una cuadra del mercado. Y una vez que ya está ahí en el mercado, usted no va pues cargado todas las cosas, sí, todas las cosas que ha comprado, va llevando a su casa. De pronto necesita contratar una camioneta. No porque sea vergonzoso, porque de pronto sí lo sea, ¿verdad? Hay personas que pueden sentirse envergonzadas por ello. Pero más que nada es el problema de que pesa mucho, pues. Usted no puede llevar en el hombro tres quintales de compras. Entonces va a tener necesariamente que contratar por lo menos una camioneta, un taxi o alguna persona que le dé llevando la carga. Eso quiere decir que necesita pagar también transporte y movilización. Si vive lejos del lugar donde está sentada su empresa, va a tener que irse, movilizarse de un lado al otro. Eso implica necesidad de transporte. Entonces tiene que destinar una cantidad de dinero también al transporte. Alimentación. Usted necesita comer todos los días. Qué vulgar costumbre, ¿no? Pero claro, todos somos vulgares. Necesitamos comer todos los días y a cada rato casi. Entonces necesitamos también establecer un canon para poder pagar la alimentación. En esos términos entonces vamos a identificar que esos son gastos fijos, obligatorios. No pueden ser soslayados. ¿Tiene empleados? Pues lógico, entonces tiene que pagar también a esos trabajadores. Y esos trabajadores deben ser bien pagados. No es que simplemente debemos explotarlos y sacar el jugo, ¿verdad? A ellos. No. Tenemos que entender que ellos colaboran con nuestra empresa. Son los que hacen también con nosotros la empresa. Tenemos que remunerarlos bien, con justicia. También es un gasto fijo. También es un gasto fijo. Pagar seguros. La materia prima. Los equipos. Todo ello hay que pagar. Y eso, ¿verdad? Es importantísimo que lo comprenda usted. No debe intentar, por ninguna causa, dejar de cancelar una obligación. No importa que esa persona que haya confiado en usted no le haya exigido una debida garantía, previendo que de pronto a lo mejor usted vaya a convertirse en un deudor moroso. Lo único que nos mueve en el mundo es la confiabilidad. Y la confiabilidad crea confianza. Si nosotros nos esforzamos en crear una mala imagen de nosotros, más tarde o más temprano, la sociedad, la vida, nos pasa su factura y nos deja aislados. Es una muerte en vida. Con ustedes, David Grimm, un amigo para siempre. Gracias. Elías de Vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!